Bajo las alas del ángel La autobiografía de la hermana María Antonia La niña brasileña Sissiconi, 1900 a 1939 El libro Bajo las alas del ángel es la verdadera historia de una niña brasileña llamada Sissiconi, más tarde Sor María Antonia, que nació en 1900 y fue conducida a la Alta Santidad bajo la continua guía, protección e inspiración de su ángel de la guarda, a quien ella llamaba su nuevo amigo. La autobiografía de Sor María Antonia fue publicada por primera vez en 1949 por la imprenta franciscana de Petrópolis, Brasil. El libro se hizo tan popular que la primera edición se agotó pronto, y en 1950 se publicó una segunda edición. Debido a la extraordinaria popularidad del libro, se volvieron a imprimir numerosas ediciones durante la década de 1950 y se tradujeron a varios idiomas. Incluida la actual de la editorial TAN en 2000. El editor de su autobiografía fue el padre Juan Bautista Reus, sacerdote jesuita, que había sido el director espiritual de Sor María Antonia durante los últimos años de su vida. En su introducción, el padre Reus nos cuenta cómo llegó a escribirse la autobiografía. Obligada por la obediencia, Sor María Antonia escribió los recuerdos de su vida con cierta repugnancia, y después de pedir la ayuda especial de Nuestro Señor. Al terminar cada uno de los seis cuadernos de que consta la autobiografía, los entregó a sus superioras religiosas, y no preguntó nada más sobre ellos. Los cuadernos no se publicaron hasta después de su muerte. Su director espiritual, el padre Juan Bautista Reus, escribe Humilde, singularmente sincera e inocente, nunca mintió en su vida, es decir, nunca ofendió a su divino maestro deliberadamente por querer, es decir, intencionadamente. Era incapaz de inventar sucesos místicos. Ni por los libros ni de ninguna otra manera ordinaria podría haber conocido los fenómenos sobrenaturales que describe con tanta claridad. Cuando al final de su vida se enteró de que había almas que nunca experimentaban la presencia sensible de Nuestro Señor en la Santa Comunión, preguntó con gran asombro, ni siquiera el día de su primera comunión. Cuando recibió una respuesta negativa, replicó con gran tristeza, esas almas nunca llegaron a conocer la presencia de Nuestro Señor en esta vida. Sor María Antonia vio a su ángel de la guarda durante la mayor parte de su vida, sin embargo, hay un periodo a partir de 1935 en el que Dios permitió que dejara de ver a su nuevo amigo, tal vez porque Dios la estaba guiando y acercando cada vez más a sí mismo a través de la noche del Espíritu, que a menudo experimentan los místicos y los que han alcanzado los reinos superiores de la espiritualidad. El ángel En 1905 se acercaba el carnaval. En esa época mi madre nos engalanaba con disfraces. Luego, acompañadas por Acacia y Corice y Cao, mis hermanas y yo íbamos con los demás pequeños a la plaza del pueblo. Yo tenía un gran pavor a los que se disfrazaban con aquellas horribles máscaras. Pensaba que las máscaras eran sus verdaderos rostros y creía que aquellas personas eran seres sobrenaturales que vivían en las profundidades de la tierra, rodeados de fuego, en aquel lugar del que había hablado Doña Mimosa. Creo que este fue el primer año que acompañé a mis hermanas. Toda la confusión y el ruido de la plaza me asustaban. La multitud de enmascarados, grandes y pequeños, saltando de un lado a otro y golpeando el suelo con aquellos grandes globos atados al extremo de un palo, todo esto me llenaba de tal terror que hubiera podido morir si el buen Dios no hubiera venido en mi ayuda. Yo estaba con los otros niños, que se divertían, pero Acacia, su cuidadora editora y con Zei Cao, conversando con otros criados, no me prestaban ninguna atención. Así, llena de terror y sin nadie que me consolase, concebí la idea de alejarme de allí y volver a casa. No sabía el camino, pero resolví salir por la puerta grande. Era lo único que sabía. No pensé en nada más. Abandoné el grupo de niños e inmediatamente me vi envuelta en aquella pequeña plaza, que para mí era como un mundo sin fin. No lloré. Mi gran miedo había congelado mis lágrimas. En mi terror me acordé del buen Jesús, un crucifijo en su casa del que era devota, a quien había dejado solo, y sentí una gran pena por no haberlo traído conmigo. Pero sabía que mi Padre del Cielo todo lo ve y todo lo sabe, y que ciertamente me vio allí sola. En aquel momento, un hombre corpulento con una máscara horrible y unos ojos centelleantes que aún puedo ver en mi imaginación, se acercó a mí y me cogió de la mano. En aquel momento me hubiera muerto de miedo. Había caminado algunos pasos, prisionero de su gran mano, cuando sentí, a mi lado, sin ver realmente nada, sabía que estaba presente con la misma verdad con que conocía la presencia del gran enmascarado a mi otro lado, al ángel que había visto en el cuadro en casa del Capitán Becerra. Mi Padre del Cielo había enviado a aquel ángel para que se quedase conmigo y me llevase a casa. Yo era consciente de su presencia sin verlo, pero era como si lo hubiera visto. Tenía la absoluta certeza de que estaba a mi lado, en el lado opuesto al del enmascarado. Entonces el enmascarado me liberó con un empujón y ya no le vi. Desapareció entre la multitud. Todo mi terror me abandonó ahora y mi alma se llenó de una dulce tranquilidad por la confianza que sentía en mi nuevo amigo. Había llegado a la vista de la puerta que daba salida a la plaza cuando vi a Acacia corriendo hacia mí. Si la hubiera visto antes de la llegada de mi nuevo amigo, sin duda habría corrido hacia ella con la misma ansiedad con que ella se apresuraba hacia mí. Pero mi calma calmó sin duda la ansiedad de Acacia, y ni ella, ni mi padre, ni mi madre, supieron nunca este incidente del ángel, pues esta es la primera vez que lo he relatado. Desde aquel día de febrero o marzo de 1905, mi nuevo amigo me acompañó siempre y a todas partes. Hacía guardia conmigo al pie del gran buró mientras velábamos ante Jesús crucificado. Desde entonces ya no tuve miedo de la penumbra de aquella habitación, pues sentía la dulce y protectora presencia de mi nuevo amigo. Ese fue el nombre que le di y por el que le llamé hasta los seis años, cuando supe que era mi santo ángel de la guarda. Le entendía perfectamente cuando me hablaba, aunque nunca oí su santa voz. Su devoción a Jesús Poco después del carnaval oí a mi padre decir un día que íbamos a tomar las vacaciones en el mar. Al día siguiente vi a Acacia, a Conceicao y a mi madre muy ocupadas preparando ropa y paquetes. Nos íbamos al mar. Este pensamiento me encantó. Mi nueva amiga también iría. Lo sabía. Iban todos los miembros de la casa, incluso el bueno de Belinou, el soldado que bañaba a Congo. A Belinou conduciría el carruaje. Sin embargo, mi padre no podía ir. Durante nuestra ausencia tendría que vivir en el cuartel, ya que nuestra casa estaría cerrada. Pensaba en todo esto mientras acomodaba, en una canastita que me había regalado Doña Mimosa, el osito de peluche y también la muñeca grande, que sólo podía entrar en la canastita sentándose. De pronto, mi gran alegría se transformó en amarga tristeza al recordar a alguien. Incluso el osito de peluche se iría. Sólo mi amado Jesús crucificado se quedaría solo. El que había enviado a mi nuevo amigo para protegerme del hombre enmascarado, tendría que permanecer en la habitación oscura y cerrada. De buena gana me habría quedado con él, pero sabía muy bien que mi madre no lo permitiría. Ah, pero entonces se me ocurrió que, en lugar de la muñeca y el osito de peluche, debía llevarme el crucifijo. Acacia me había dado la cestita para la muñeca y el osito, pero yo me llevaría el crucifijo sin que mi madre ni Acacia supieran nada. Fui al dormitorio. Habiendo colocado la trona cerca de la cómoda, pude alcanzar a mi gran amigo y colocarlo en mi regazo. Luego, yendo al armario, saqué una pequeña capa y envolví aquel crucifijo que tanto me gustaba. Fue así como el crucifijo se fue también al mar. Durante el viaje llevé la cesta conmigo todo el tiempo. Cuando llegamos al mar, lo guardé a los pies de mi camita. Pasamos muchos días en el mar, pero el crucifijo permaneció siempre en el cesto. Lo traje de vuelta a la ciudad y lo coloqué encima de la cómoda sin que mi madre ni Acacia lo supieran. La tentación de los melocotones. Una tarde otros niños, mis hermanas y yo salimos a caminar al campo con Acacia y con Ceicao. Acacia llevaba dinero para comprar fruta y nosotros llevábamos pequeñas cestas. Fuimos a una finca que me recomendó Belinou, el buen soldado que mi padre había traído desde Santa Vitaria. A Belinou nos condujo hasta la finca. Cuando llegamos a la finca, un hombre con una azada al hombro nos dijo que entráramos. Corrimos hacia el huerto con Belinou, Acacia y con Ceicao. Mientras el hombre recogía la fruta para Acacia, los otros niños, sin que nuestros tres guías lo supieran, comenzaron a recoger grandes melocotones y ciruelas que colocaban en sus cestas. Los vi claramente. Sus pequeñas cestas estaban casi llenas y sólo la mía estaba vacía. En ese momento estaba parado bajo un melocotonero. Al mirar hacia arriba, vi un melocotón grande y otro y otro, todos al alcance de mi mano. Pensé, ¿por qué no puedo recoger melocotones como los demás niños? Extendí la mano para coger un melocotón, y mis dedos ya habían tocado este gran melocotón aterciopelado, cuando recibí la más dulce y tranquila advertencia de mi nuevo amigo. Mi brazo suspendido en el aire fue bajado suavemente por una mano invisible, que sentí tan realmente como si hubiera sido tocado por una de las personas que podía ver. Porque comprendía mejor y más claramente la voz de mi nuevo amigo que las palabras pronunciadas por la madre Rafaela, o la hermana Pauline, o la hermana Irene, a quienes podía ver cuando me hablaban. Me arrepentí inmediatamente y con mucha pena del gran y feo pecado que estaba a punto de cometer, y una gran lástima por el buen Jesús llenó mi corazón al pensar en la gran espina que casi había clavado en su sagrada cabeza. Esa noche, mientras yacía en la cama, lloré amargamente después de haber pedido perdón al buen Jesús, a la Virgen y a mi nuevo amigo. Esta costumbre de pedir perdón a mi nuevo amigo la mantuve hasta los catorce años. En una de sus instrucciones, Sor Irene nos había hablado de un joven que murió y fue condenado a sufrir en el purgatorio a causa de las mentiras que había dicho durante su vida. Hasta ese momento yo no había sabido el significado de una mentira, e imaginaba que el pobre muchacho había cometido un pecado muy grande para merecer tal castigo. Sin embargo, mi nuevo amigo me daría la explicación muy pronto. Los cristales rotos. Cada tarde tenía la costumbre de ir con acacia y los niños del barrio a comprar leche. Cada niño trajo un vasito envuelto en una servilleta. Tenía un vaso verde muy bonito decorado con una ala dorada y salpicado de estrelites. Fue el capitán Barcelous, un amigo de la familia, quien me lo regaló. Una de mis compañeras le tomó mucho gusto a mi vaso y me dijo, dame tu vaso y podrás beber leche del mío. Acacia al oír esto dijo, no señorita mía, cada uno debe beber leche de su propio vaso. Mi compañera no respondió y pareció aceptar la negativa sin amargura. Seguimos caminando por un rato cuando de repente mi compañero se giró hacia mí y dio un violento tirón a mi servilleta, de modo que el vaso cayó al suelo y se rompió en pequeños pedazos. Con la misma velocidad con la que lo hizo corrió hacia Acacia, que iba delante de nosotros, y le dijo, Acacia, sí sí estaba tan furiosa porque no le permitiste intercambiar vasos conmigo que simplemente tiró los suyos al suelo. Tierra y lo rompió a propósito. Naturalmente Acacia se indignó mucho y me dijo, qué manera tan hermosa de actuar, mi cachorrito enojado. Ahora puedes vivir sin vaso y sin leche. Mientras los demás beben leche, tú puedes observarlos. Todo sucedió tan rápido que todo terminó antes de que me diera cuenta de lo que había sucedido. Pero luego me puse tan enojado y vengativo que estaba a punto de correr detrás de mi compañera para romperle el vaso, cuando mi nuevo amigo entró en acción, deteniéndome de la misma manera que cuando me impidió robar la fruta. Y escuché claramente la advertencia de mi nuevo amigo, tu pobre compañero ha cometido dos grandes pecados. La primera, que se refería a la rotura del cristal, no la entendí entonces. Pero al segundo, de repente entendí que el segundo pecado fue la mentira que le dijeron a Acacia, el mismo tipo de pecado por el cual el joven fue castigado. Sí, mi compañera le había mentido a Acacia, quien pensó que todo había sucedido tal como le fue contado. Ahora entendí perfectamente el significado de una mentira. Le dije a mi nuevo amigo, finalmente llegamos al lugar donde solíamos comprar la leche, y se me olvidó decirle a Acacia que no fui yo quien había roto el vaso. Quizás fue porque mi nuevo amigo estaba conmigo y yo respetaba su presencia incluso más de lo que respetaba la presencia de la madre Rafaela, de la hermana Irene y de la hermana Pauline, siendo la autoridad de esta suprema a mis ojos. Acacia, sin embargo, siempre me permitió tener lo que quería, entonces me dio leche del vaso de mi hermana. Así fue como mi nuevo amigo me impidió cometer el feo y bajo pecado de la venganza. Oh mi santo ángel de la guarda, si te contara todo lo que has hecho por mí, un gran libro no contendría el relato de todas tus santas inspiraciones. La modestia, la esclava de la pureza. Si mi nuevo amigo no me hubiera llenado del mayor respeto por su santa presencia, creo que habría adquirido desde temprana edad hábitos descuidados, más o menos inmodestos. Comprendí perfectamente cuando estaba en presencia de las hermanas o de otras personas a las que tenía un gran respeto, que debía tener cuidado con las posturas que asumía. Pero aprendí a tener aún más cuidado cuando estaba sola, porque entonces me sentía observada por mi nuevo amigo. Hasta los ocho años fue Acacia quien me vistió, me bañó, me peinó, me acostó y me despertaba por la mañana. Había aprendido a confiar demasiado en ella, así que no fue hasta los diez u once años que prescindí completamente de sus servicios en este sentido. Muchas veces al levantarme por la mañana y vestirme, por ejemplo, al ponerme las medias, no tenía cuidado con mi posición ni con mi vestido. En esos momentos sentí inmediatamente la santa presencia de mi ángel de la guarda tan vívidamente, sin siquiera verlo, y sentí con tanta fuerza su reprobación por mi postura inadecuada, que, completamente avergonzado, cerraba los ojos para no ver su santo rostro. Mirándome severamente. Esta escena se repitió innumerables veces, a veces cuando estaba solo, otras cuando estaba en medio de los juegos más interesantes. Por la gracia del buen Dios no recuerdo haberme resistido jamás a estas santas advertencias de mi nuevo amigo, aunque muchas veces tuve que doblegar mi naturaleza rebelde, llena de malas inclinaciones como estaba. En una ocasión mi padre nos llevó a ver una celebración militar en Río Grande do Sul. Me alegré mucho cuando vi que allí cualquiera podía montar a caballo. Lo hacían mujeres y niños. Nunca había montado excepto una o dos veces cuando mi padre me había sentado en su caballo llamado Congo. En esta celebración, tenía mi corazón puesto en montar a caballo. Cierto teniente me estaba cuidando y me trajo un hermoso pony. Esto me llenó de felicidad. Me colocó ahorcajada sobre el pony como si fuera un niño, y apenas había comenzado a tirar de las riendas cuando escuché y sentí la advertencia de mi nuevo amigo tan vívidamente como escuché y percibí al teniente. Dado que Dios había elegido a Sisi para una unión íntima consigo mismo durante su vida terrenal. Mi nuevo amigo no quería que continuara más. Sentí su brazo sagrado sacándome suavemente del pony, tal como antes había sentido al teniente levantándome sobre el lomo del pony. Cuando llegué al suelo, le dije al teniente, no quiero montar más. El teniente admiró mi aparente agilidad al desmontar del pony y se lo contó a mi padre, quien me llamó cobarde y tonta. Me hubiera gustado montar en pony, pero quería mucho más el complacer a mi nuevo amigo. Primera comunión y la presencia sensible de Jesús. El gran día de mi primera comunión, el 17 de octubre, se acercaba muy lentamente. Antes de este gran acontecimiento, hicimos nuestra segunda confesión. Finalmente llegó la víspera del Día Santo. La hermana Irene nos cuidó muy bien. Cuando regresé a casa, me quedé sentada en la mecedora al pie del escritorio, preparando las oraciones que debíamos recitar en común antes y después de la visita de nuestro Señor, como nos había dicho Sor Irene. Todavía no sabía leer rápido y estaba acostumbrado a señalar cada palabra con el dedo. Sor Irene no quería que leyéramos nuestras oraciones, pero yo quería decirlas perfectamente sin pronunciar mal una palabra, para que nuestro Señor pudiera escucharme y comprenderme. Finalmente llegó el 17 de octubre. Esta fue para mí una fecha santa, una fecha de infinita felicidad, una fecha en la que conocí de primera mano, o más bien acogí en mí al buen Jesús, el Señor del Cielo, a quien unos meses antes sólo lo había sabido por el cuadro grande del dormitorio de mi madre y por el amado crucifijo sobre la gran cómoda. Mi buen Jesús, cuando miro hacia atrás, que santo anhelo llena mi alma al pensar en cuán infinitamente feliz fui el día de mi primera comunión. Esa fue la primera vez, oh Dios mío, que sentí real y vívidamente dentro de mí tu santísima presencia, tu presencia real. Bien hizo en verdad que te esperé, oh Jesús mío, y no me dejé engañar. Sabía que te sentiría en mí no como percibía y sentía la presencia de mi nuevo amigo, sino como si tú, oh Dios mío, fueras yo misma, y como si yo misma fuera tú. Tú en mí y yo en ti. Tu alma en mi alma, tu corazón en mi corazón. Dos almas en una sola alma. Dos corazones en un solo corazón. El gran Dios omnipotente y su pequeña y miserable criatura. No sé cómo describir cuánto te amé en aquel momento y cuánto tú, oh gran Dios, me has amado. Sólo nosotros dos, Jesús y su pequeña Asís, cuando dejaste a tu pequeña sierva sumergida en el más doloroso abandono, en el más doloroso anhelo. Sin embargo, que tu santísima voluntad se cumpla en tu pequeña criatura. Es verdad que incluso en el noviciado te escondiste de mí a veces, pero pronto, muy pronto, te encontré. Cuando dejaste a tu pequeña sierva sumergida en el más doloroso abandono, en el más doloroso anhelo. Sin embargo, que tu santísima voluntad se cumpla en tu pequeña criatura. Es verdad que incluso en el noviciado te escondiste de mí a veces, pero pronto, muy pronto, te encontré. El juramento de fidelidad. En aquel día sagrado de mi primera comunión, el 17 de octubre de 1906, después de haber regresado a casa, acompañado no sólo por mi nuevo amigo, sino llevando dentro de mí a mi divino huésped, deseé ardientemente encerrarme en mi pequeña habitación y allí quedarme a solas con mi Dios. Tenía tantas cosas que decirle, tantos favores que pedirle. Deseaba estrecharlo contra mi corazón, protestarle mi amor, hacerle innumerables promesas. Pero hay. Allí estaba Acacia esperándome, lista para llevarme a la casa de mi abuela y mi madrina. Fui con ella, pero muy pronto regresé a casa. Cuando Acacia me quitó el vestido blanco y el velo con su corona de flores, le pedí que me dejara usar uno de mis vestidos de domingo, porque estaba pensando en el gran visitador al que estaba agasajando. Ya vestida, corrí a mi habitación y me senté en mi sillita tranquilamente, seria, respetuosamente, usando mis mejores modales, y comencé a hacer actos de amor, muchos actos de amor, a mi Dios. Me abracé a mí misma, porque en mí abracé a Jesús. Le hice mil promesas de amor y fidelidad en mi lenguaje infantil, y supe que Jesús me entendía muy bien, mucho mejor que mi padre o mi madre. Sentí tan vívidamente dentro de mí la presencia de mi Dios, aunque de una manera muy diferente a la forma en que percibía a mi nuevo amigo. Era como si yo misma fuera el buen Jesús, él, mi divino huésped, me escuchaba sin aburrirse. Y yo, sin oír su santa voz, escuché atenta y amorosamente lo que Jesús deseaba de su pequeña sierva, que nunca, nunca cometa ni un solo pecado, para que él, Jesús, nunca se separe de mí, ni una sola vez, ni una sola vez. Aunque sea por un momento. Luego levantándome de la silla, me arrodillé e hice una crucecita con mis dos dedos índices. Este lo besé en mi sencillez infantil y dije con la más firme resolución, «Oh bueno y amado Jesús, te juro, Señor mío, que no quiero cometer jamás pecado alguno». Este fue el primer y único juramento que hice en el mundo. Quizás no entendí la inmensa obligación que asumí. No puedo decirlo, pero si sé esto, hice este juramento movido por un gran deseo de no ofender nunca al buen Dios. Hasta hoy guardé este juramento en secreto en mi corazón. Nunca se lo revelé a nadie. Hice este juramento mientras Jesús estaba dentro de mí y mi nuevo amigo estaba a mi lado. Y este es el momento en que revelo mi secreto. Jesús, el buen Jesús, aceptó y guardó en su sacratísimo corazón este juramento de criatura débil, y por su gracia se ocupó de que este juramento nunca fuera roto, ni siquiera hasta la fecha. Dios mío, por favor continúa cuidando de tu pequeña esposa. Encierra en tu sacratísimo corazón hasta mi último suspiro este juramento que te hice con tanto amor y sinceridad. La fuente de esta información es la maravillosa autobiografía, bajo las alas del ángel. Su ángel de la guarda extendía sus alas y la protegía de ver a los bañistas en la playa, y también ciertas películas en el cine, vigilando siempre de cerca su pudor y pureza. Sor María Antonia murió santamente la noche del 24 de abril de 1939 a los 40 años. Mi santo y fidelísimo nuevo amigo, sólo hoy me doy cuenta de los innumerables peligros a los que estuve expuesto en este mundo malvado, y de los que salí ilesa, únicamente por cuenta de la gracia especial de mi Dios y de vuestra fidelísima protección. Oh Dios mío, que seas eternamente glorificado en la debilidad de tu pequeña criatura. Y a ti, mi nuevo amigo, te doy mi amor agradecido, el amor de tu pequeña hermana y amiga. Amén. Oración de la hermana María Antonia escrita poco antes de su muerte. Hermana María Antonia, ora pro nobis. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.